No pongas condiciones Basta de hipocresía Soy la mujer, tú el hombre Solos frente a la vida Un par de corazones Buscando amor No me digas que no Quiero entrar en tus ojos Y ver por quién respiras Y quiero saberlo todo Verdad o fantasía Dime quién te acaricia Mejor que yo Con quien sueñas amor ¿Quién te aparta de mí? ¿Quién me roba el calor De tu cuerpo, por Dios, aunque lloré? Contéstame Es ella más que yo Ella Cuéntame ¿Qué te das? ¿Qué no te doy? Ella Es en ella ¿Quién piensas? Junto a mí Necesito saber Si la quieres ¿Qué se llamaste yo? Ella Cuéntame la verdad Siempre Siempre con tus disculpas Que no disculpan nada Con esa mueca absurda Notando por tu cara Quítate Quítate la careta Sincérate Con quien sueñas amor Te has cansado de mí ¿Quién me robe el calor De tus labios amor? Aunque llore Contéstame Es ella Es ella Más que yo Ella Cuéntame ¿Qué te das? ¿Qué no te doy? Ella Es en ella ¿Quién piensas? Junto a mí Necesito saber Si la quieres Es ella Más que yo Ella Cuéntame Cuéntame La verdad Es ella Más que yo Ella Cuéntame ¿Qué te das? ¿Qué no te doy? Ella Es en ella ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Junto a mí Necesito saber Si la quieres Es ella Más que yo Ella Cuéntame 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 la verdad